¿Quién va a esperar a ver el sol, Pedro, Juan? ¿Quién va a querer el sol, Pedro, Juan? No sé si escucharás, si me ayudarás a apretar de mí tu copa Ya no te sé su veneno que me quema Ya no soy igual que ayer como al principio Lo que me inspiró hoy me abandonó Nunca te dejé helado, te he escuchado Tantos años son un siglo Es tu hijo a quien le quieres pedir más Sigue de morir Tienes que saber que quién lo quiso fuiste tú Deja que me insulten, que me claven en su luz Sabe mi Dios, sabe mi Dios, ¿por qué? Sabe mi Dios, sabe mi Dios, ¿por qué? Dime Señor, dime Señor, ¿por qué? Dime Señor, dime Señor, ¿por qué voy a morir? Para recordarme cuando deje de finir De todo aquello que logré de que me va a servir Sabe mi Dios, sabe mi Dios, ¿por qué? Sabe mi Dios, sabe mi Dios, ¿por qué? Dime Señor, dime Señor, dime Señor, ¿por qué? Al morir me van a compensar, al morir me van a compensar Dime Señor, dime Señor, ¿por qué? Dime Señor, dime Señor, ¿por qué? Puedes explicar por qué mi muerte va a importar Muéstrame un destello de tu puerta celestial Diga yo un motivo, solo uno y moriré Depende de hacer que fuera y no Depende de hacer que... Muy bien, igual ya Solo... Solo mírame Voy a... Ir... Y voy a... 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 Lo que me inspiró Hoy me avanzó No lo intenté Te di tres años Solo un siglo Siento miedo al ver Que cumplo Tu deseo No es mi deseo Es tu deseo ¡Dios! Ya no puedo más Si me basta Que que cambie de opinión Por... Sin cambio De opinión No es mi deseo 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 No es mi deseo